7 de la noche con 3 minutos y 20 segundos señoras y señores bienvenidos a la caverna de hierro un espacio en el subconsciente colectivo de la desquiciada ciudad de México mi nombre es Alfredo Yahweh y es un verdadero placer estar con ustedes como cada 8 días aquí en vivo y en directo desde la cabina púrpura es pues hoy miércoles miércoles de la caverna de hierro ya saben con lo mejor del heavy metal todos los miércoles de 7 a 9 de la noche ya saben también está en nuestro programa hermano Garrido Rock te doy rápidamente las vías de contacto antes de que nos vayamos con la primera rola conmemorativa y les diga de qué grupo se trata en esta ocasión nuestras vías de contacto en Facebook ya lo conoces es la cabina de hierro también síguenos en ciudadradio.mx nuestro twitter arroba la caverna de arroba ciudadradio.mx el correo electrónico es la cavernadehierro arroba gmail punto com teléfono en cabina cuarenta y no a ver a él es otra vez teléfono en cabina cincuenta y cinco cuarenta y cuatro treinta y siete setenta y nueve cero dos triple doble punto ciudadradio.mx nuestras vías de contacto también puedes buscar a ciudadradio en instagram como ciudadradio.mx y a la caverna de hierro como la caverna de hierro tanto en instagram como en tumblr ya saben ahí siempre gothic diva está atenta a todo lo que se refiere a las redes sociales vámonos con esta rola y regresamos aquí a la caverna de hierro solo por ciudadradio a la caverna de hierro La vida, la muerte y la furia que hay en mí Mis sitios y finales de un camino descargado Por todas las que nos hacen de moral y de ideales Nos echa de orgullo con tal de ir a negarse Recuerda los días perdónamente débil Pasiento lo imposible para no ser muy amables Jugan sentimientos que no llegan a buen puerto Desde el cuerpo humano aún tranquila por costumbre Despertar y empezar otra vez Hasta saber si podré volver ¡Gracias! 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 Creo que se viene un final un tanto amargo EL M ihan de paredes que oculta esta peste A bordo del momento de no seguir esperando Y si de las echando aquellas sombras lo pasaron traer Ideas retorcidas que volumen en lo alto Sin descanso cruzan todas por la puerta de atrás Sigue sonando en mi cabeza una vez más Esto parece prosa triste pero no lo es La caverna de hierro La caverna de hierro Estamos de vuelta a la caverna de hierro El proyecto es Ripio El solista Eduardo Constanzo conocido como Ripio Originario de Buenos Aires, Argentina Comenzó la preproducción de lo que será su séptimo trabajo discográfico Que se llamará enfrentando a un viejo rival Contará con 10 canciones nuevas En la línea del hard rock y el heavy metal tradicional Claro, siempre con influencias de todos los estilos musicales Ripio se fundó como proyecto allá en noviembre del año 1998 en la Plata, Buenos Aires, Argentina Su álbum debut se tituló Condenado a vivir Editado en el año 2001 Que consta de 8 canciones Esta CD habla sobre la tristeza La soledad y el dolor Se grabó y se mezcló y masterizó en mix Con Will Castillo Gitarrista y cantante del mítico grupo Murdoch En la consola También estuvo por ahí Grabado en el año 2000 Y editado en el 2001 por Under Records Ya para el año 2003 Ripio edita su segundo LP Turmiendo en la cama de los livos Grabado en el estudio Somosfera Este CD contiene 10 piezas La música de Ripio es una mezcla del heavy metal Power, hard rock y trash Las letras hablan de ser duro Frente a actos de maldad Y sentimientos íntimos Ya para abril del año 2016 Se editó su tercer CD El agua Parte de este mundo Volveré Así se llama Aclaró este disco Fue grabado en el estudio Somosfera una vez más Y contiene 12 canciones Totalmente nuevas El cuarto disco Llegó en el año 2009 Vengador de Perdedores O también titulado Avengers of Losers Con 11 nuevas canciones Este CD se volvió a grabar En Sonosfera Y contiene un DVD Con imágenes de la grabación Entrevistas Con los técnicos Fotos y videoclips En el 2013 Sale el quinto disco Marcado por la locura En el cual Pues está disponible También en CD Con 10 nuevas canciones Y para el 2016 Edita lo que es El disco compacto La Furia Que hay en mi Gran Gran Carrera que tiene Ripio Que como les digo Pues Él se llama En realidad Eduardo Constanzo Conocido Ahí en su natal Argentina Y en muchas partes Del mundo Como Ripio Y agradecemos mucho Que nos haya Pues Puesto en su Facebook Que haya promocionado Este programa Aquí en la Caverna De Hierro Dice Ripio En la Caverna De Hierro Por Ciudad Radio México Agradecemos mucho Mi estimadísimo Ripio Creo que por allá Debe ser dos horas Pues menos Que aquí en México Entonces deben de ser Las cinco Las seis de la tarde Aproximadamente Por allá Si no mal recuerdo Y bueno Es temprano Para los argentinos Sin lugar a dudas Gran Gran discografía Y agradecemos A Ripio Que nos haya Mandado Pues estos Signos Para que Pues toda la banda El público De Ciudad Radio Y la Caverna de Hierro Tengan el honor De escuchar A este gran Gran músico Con este proyecto Ripio Agradecemos Te agradecemos una vez más Mi estimadísimo Eduardo Constanzo Por estos singles Que nos enviaste Ahora que saques El nuevo álbum Pues me gustaría Que nos mandaras Nos mandaras Y pues pongamos Otras canciones tuyas Aquí Y si algún día Estás acá en México Podemos hacer una entrevista Pues ya sería telefónica O de alguna otra forma Pues lo haremos Con este maestro Ripio Que tiene Una vasta Vasta Carrera Si quieres conocer más de él Pues ya saben El Facebook es Ripio O HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal Soundcloud Punto com Diagonal Ripio Agradecemos mucho A Ripio Por la cortesía De este material Antes de irnos A una pausa De la estación Vámonos rápidamente Con saludos Saludamos a Tavo Mike A los señores de Empty Nest También Volcano Records And Promotion Que nos mencionaron Que nos mencionaron A Taria A David Rigo Roberts A la banda Sebo Que ahorita lo van a escuchar Que gran banda También española Muchos españoles Soy mucha música internacional Ya saben Aquí en la Caverna de Hierro Un espacio en el subconsciente colectivo De la desquiciada Ciudad de México Por eso somos Música Arte y Cultura Aquí en Ciudad Radio El mejor remedio De tu indigestión auditiva Es Ciudad Radio Y la Caverna de Hierro No te vayas Con otras estaciones Le mandamos muchos saludos A los señores de Warm Holder Records También a Carla Morton 2 A nuestra compañera y amiga Lourdes Spainberg También a Pues A Dossard S.H. Crow Y a Calcifer AAC A Inwood Erringan Y Mike De Gun También le mandamos Muchos muchos saludos A Javier Rodríguez Que le gusta La Caverna de Hierro A Make The Coin A Metal Coffee Promotion Atomic Trick Y Elvis Jagger Abdul Javer A Azure Media Relations A Journal Rippy Y Tweet Eh Tidment Gran Gran Banda Y bueno Vamos a continuar Con un rato Más Con más Más Saludos Ahora sí Señoras y señores Vamos a una pausa De la estación Y regresamos aquí A la caverna de hierro Internacional Solo Por Ciudad Radio Noswny Más Minha 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 ¡Suscríbete al canal!